Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el Presbítero Edwin Contreras Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino Bien, bienvenidos a esta nueva sesión del curso de San Pablo Recordamos las comunicaciones www.diosesydesancristal.online y el correo electrónico intropablo.gmail.com También les recordamos que quiere unirse a esta nueva, al grupo de WhatsApp para recibir información, compartirla con los instructores Les recordamos que están solo enviando un mensaje al 0424-784-7202 0424-784-7202 Usted escribe un mensaje y será miembro del grupo de WhatsApp Areopago para recibir información del curso de San Pablo Agradecemos todas las notas y comentarios que nos han dado, que ustedes nos permiten evaluar y nos permiten estar en comunicación Y sobre todo nos expresan la vivacidad del curso Eso nos anima muchísimo y pues queremos eso, contribuirles desde la experiencia de la fe También agradecemos a quienes nos contribuyen, esa contribución económica que hacen al curso Pues enriquece sobre todo en material y en poder facilitarles cierta medida o cierto material que en el curso se está produciendo Bien, nos encomendamos a San Pablo Hoy comenzamos la experiencia de lo que llamamos el ciclo de Roma Desde el hecho de los apóstoles 27.1 al final del hecho de los apóstoles 28.28 Este ciclo de Roma es lo que se llama el viaje de la cautividad Ya no será un viaje misionero sino un viaje que Pablo, en el fondo él lo quería Pero que se abre a la experiencia, es denominado así por varios autores de la experiencia de la cautividad El viaje del ciclo de Roma Que San Pablo ilumine esta experiencia, que San Pablo nos permita a nosotros acompañar a los testigos de la fe Y que también oremos por quienes se esfuerzan por el cumplimiento de la fe Que él nos siga dando fuerza por ser testigo del evangelio Por ser testigo de la resurrección Por ser testigo del Señor Que San Pablo fortalezca nuestras habilidades, fortalezca también nuestra experiencia de fe Que están débiles, pero también nos dé el entusiasmo de la fe Y nos permita hablar del nombre de Jesucristo Aún en medio de la realidad que vivimos Que es necesario, creo que es el momento importante para hablar del Señor Que nos encomendamos a San Pablo y a su protección desde el cielo Que nos bendiga y que nos permita vivir esta experiencia El ciclo de Roma Cuarto viaje de Pablo, lo que llamamos el viaje de la cautividad Esperamos que todos estemos invitados por Pablo Será un viaje Cambiamos la experiencia de tierra Será un viaje netamente por mar Por lo cual esperamos que estemos bien preparados Y estemos dispuestos a vivir otra experiencia Ya abandonamos la experiencia de tierra Y que son la experiencia del tercero y del segundo viaje Y aquí tenemos mucho más mar Como en el primer viaje Y comenzamos esta experiencia Pablo, recordemos que en el tercer viaje Pablo hace la experiencia de la cautividad Él va del viaje hacia Jerusalén Podemos comenzar así ¿Cómo llega Pablo a Jerusalén? Pues por la experiencia del tercer viaje Pablo había partido de Mileto Recordemos que había tenido en el tercer viaje Una experiencia en esta ciudad De la Asia Menor, Mileto Y él había hecho Él había llamado a los presbíteros De Éfeso sobre todo Para darle las últimas instrucciones Y hacer la despedida De su viaje Porque iba en disposición a Jerusalén Este Pablo, al dar las instrucciones A los presbíteros de allí Se monta Para hacer su viaje Se prepara para hacer su viaje Y va llegando a Jerusalén Este Pablo Hace una fuerte travesía Por algunos lugares Como Tiro Luego por Cesarea Luego Él va a pasar algunos días Allí en Cesarea En casa de Felipe De Felipe Que era un miembro De la comunidad Este diácono Felipe Tenía cuatro hijas Vírgenes Que poseen el don De la profecía Y estaban en permanente Estado de castidad También allí en Cesarea Represó con una disposición grande La voluntad del Señor Y dijo Que se haga la voluntad del Señor En Hechos 21.14 Que se haga la voluntad del Señor Así Pablo Se dispone Completamente Hacia Jerusalén Y así Nosotros nos vamos a encontrar Que Pablo Llega a Jerusalén Y de Jerusalén Permanece allí Y es apresado Y comienza Su Experiencia Hacia Roma Lo que hoy Vamos a contemplar Pablo Parte De De Jerusalén Van a Cesarea Y a Creta Parten del pueblo De Cesarea Marítima Arribando En una jornada Al puerto de Sidón Desde esta ciudad Donde permanece Barrio 10 Allí Y se dirigen Costeando entre Chipre Y Cilicia Hasta Mira Esta travesía Dura unos 15 días Desde Mira Reprende Viajes A Creta Arribando En el puerto En lo que se llama El puerto Hermoso Presuntamente Debida a las condiciones Meteorológicas Se disponen A pasar la invernada En esta enclave Pero alrededor De Alrededor Emprenden Un viaje Con la intención Del puerto de Fenice Pensando Que sería mejor Un lugar Para pasar La invernada Pablo Es embarcado Junto a otros Prisioneros Rumbo a Italia En la escala De Sidón Se le permite Visitar A unos amigos Y ser atendido Por ellos Después de 15 días De navegación Llegan a Mira Y allí Toman una nave De Alejandrina De Alejandría Llegando finalmente Al puerto Hermoso Que está en Creta El centurión Julio A pesar de la Salventencia del apóstol Porque él le decía Que era importante Hacer algunas paradas Y tomar Algunas indicaciones Marítimas Él Toma la decisión De partir Tomando en consideración La opinión Del piloto Que decía Que era mejor Continuar La travesía Y no seguir Los consejos De Pablo Que era necesario Permanecer Unos días Debido a las condiciones Meteorológicas Pablo Al parecer Este El 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 patrón Decide viajar Y Y luego Invernar En el puerto De Fenice Para aprovechar Cierto viento Del sur Hacia Fenicia Los personajes Que vamos a tener Aquí Están Los prisioneros Pablo Está Se nombra También En algunos momentos Aristarco Macedonio Y este Acompañaría Pablo Al menos Durante Una parte De su viaje Sucede Una tempestad Pablo En parte La había prevenido Pero El piloto Como dijimos Decide viajar En medio De la tempestad El barco En el cual Se encuentra Pablo Estaba Costeando Frente A Creta Es sorprendido Por un viento Huracanado Procedente De la isla Y como consecuencia De este viento Son empujados Frente a un islote Llamado Sirte A la deriva Fuera de su ruta Intentan no chocar Contra las rocas De la costa Por medio De distintos Procedimientos Esto Le ocasiona Un viaje Bastante Turtuoso Para Pablo Y el Este Ocasiona Que Incluso Que Tengan La La necesidad De cambiar La embarcación Entonces La tempestad Va a provocar Una La derriba Del barco Por decirlo De esta manera La destrucción Del barco Y ellos Necesitan Cambiar Cambiar De embarcación Esta Permanece A la tempestad Mientras Se continúan Varios días En la La embarcación Necesitan Hacerle Como decirle Mantenimiento Entonces La tripulación Del navío Intenta Por todos los medios Mantenerse A flote Pero al prolongarse La tempestad Con el paso De 15 días Este El ánimo El desánimo Se expande Por todos los miembros Pablo En todo momento Intenta Que sus acompañantes Mantengan la calma Y coman Ya que estarían Varios días Sin comer Y de este modo El apóstol Promete A la tripulación Que ha intercedido Por ellos El espíritu Del señor Y no deben Temer nada Ya que ninguno De ellos Perderá la vida En este Embalse Y en este Viaje La tripulación En medio del Adriático Decide sondear La profundidad Del mar Pero observan Que es escasa Y deciden Anclar la nave De todas Las formas Posibles Evitando De esta manera Chocar Contra los Escollos De la costa Los tripulantes Intentan Escapar Del barco Arriando Un bote Pero Pablo Sabedor De la necesidad De la necesidad De todos Para salvarse Indica El centurión El particular Procediendo El centurión A cortar Las amarras Del bote Y finalmente El apóstol Se dirige A su acompañante Indicándoles La necesidad De no seguir Por más tiempo En ayunas Si es que Pretenden Salvarse El mismo Toma pan Y después De dar las gracias Procede a comerlo Y partirlo Todo lo demás Limitan En el De inmediato Limitan En esta En esta Tarea Pablo Al divisar Este Una buena En medio De De esta De esta Dificultad El decide Que es necesario Lanzar Las naves Entonces Este Los soldados Deciden Incluso Una revuelta Donde Se Interna Dentro del barco Y algunos Soldados Deciden Matar A los Prisioneros Pero el Centurión Queriendo salvar La vida Del Pablo Le prohíbe A todos Los soldados Que le quiten La vida A los Prisioneros Que era como Para aliviar Peso Más bien O para Poder Desocupar La barca Para que Se pudiese Hacer Un viaje Mejor Este Centurión Llamado Julio Da órdenes Para que El abandono Del barco Se decide De manera Ordenada Y primero Los que Sepan Nadar Y después Los que No sepan Ayudarlos Con las Tablas Al final Todos Logran Ponerse A salvo Y tal Como Les ha Vido Prometido Por el Apóstol Entonces Pablo Esto lo Prevé Pablo Prevé La Tempestad Que había En medio Del Del Viaje Y su Intervención Es Bastante Decisiva Por eso Porque Primero Nos podemos Resumir En medio La tempestad Pablo Nos da Ciertas Características O ciertas Herramientas Que tenemos Que tener Pablo Dice Que hay que Mantener La calma Que hay que Mantener La serenidad Y que Dejar Seguir Por el Espíritu La Tripulación Decide Bajar Decide Escaparse En un Bote En un Bote Auxiliar Pero No lo No lo Hacen Sino Que Al contrario Pablo Decide Que hay que Confiar en el Espíritu Y hay que Incluso la buena Alimentación Pablo Hace esto Pero la Revuelta Interna Y la Desesperación Que se Ocasiona En medio Del barco Decide Que muchos De los Soldados Pues Lo más fácil Es para Aliviar El barco Aliviar La embarcación Es mejor Deshacerse De los Prisioneros Y así Pues Se pudiesen Acceder A herramientas De Más Más Apropiadas Para viajar Entonces Pablo Dice Que no Gracias Por la Intervención Del centurión Que veía Las manifestaciones En Pablo Él decide Que Que no Va a permitir Que ningún Prisionero Muera Sino Que al contrario Se tomen Otras medidas Y fueron Tomaron Una actitud Positiva Sacaron Por Por parte Por orden Y cada uno Fue Hasta Hasta Ponerse A salvo Tal como Pablo Lo había Dicho Luego De allí Este Pablo Se mantiene La embarcación Luego Del naufragio Logran Arribar Al A A la Isla De Malta Un poco Ya Más Cerca De De Toda La Italia Estamos En medio Adriático Es decir Entre 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 Más o Menos Grecia Italia Entonces Este Ellos Deciden Llegar A Estar Encuentran La isla De Malta Y allí Permanecen Allí Está La Un Acontecimiento Milagroso Que es Que El apóstol Pablo Es Mordido Por una Víbora Ahí en la isla De Malta Que se Encuentra Entre una Rama De Inmediatamente Los nativos De la isla Interpretan El hecho Como un signo Desfavorable Para Pablo Pero Pablo Al no sufrir Ningún daño Por el veneno De la víbora Algunos de los nativos Cambian de opinión Entonces Todos Los naufragios Son atendidos Por el Responsable De la isla Por el Jefe De la isla Y Entonces Se proceden A la A Un Tiempo De estabilidad Y en este Marco Se introducen Las curaciones Mediante La oración Y la imposición De las manos Finalmente Parten De la isla Con toda clase De bienes De sus habitantes Y todas las provisiones Que esta comunidad O en la isla De Malta Se habían Hecho Entonces Pablo Este El En la isla De Malta Es reconocido Pero por este Hecho milagroso Que Él Haciendo picado Por Por una serpiente No No sufre nada Sino que al contrario Se nota la acción Del espíritu De Dios En él Y desde allí Pueden obrar Y recibir bienes Para poder seguir Su viaje Y su embarcación Y la embarcación Luego de dejar La isla De Malta Se dirige A Se reanuda Su barca Su viaje Por decir Su viaje Reanuda su viaje Embarcando En una nave Alejandrina Entonces ya La embarcación Que ellos traían Desde Jerusalén Pues a partir De la tempestad Que hemos narrado De la tempestad Este Estos viajes Tienen que cambiarla Y Tómalas En una nave Alejandrina Entonces Así Desde la isla De Malta Parten Y llegan A Siracusa Que es la capital De Sicilia Desde allí Costeando Llegan Al puerto De Pozzoli Y desde este lugar Por tierra Hasta Roma Entonces ellos Entran ciertamente Por el sur De Italia Para dirigirse Hacia la capital De Italia Roma En este En este tramo De viaje Un poco corto Este En Siracusa Permanecen Tres días En Pozzoli Una semana En compañía De sus hermanos Y finalmente Son recibidos En Roma Por cristianos De esta ciudad Sabedores De que Pablo Llegaba a la misma La situación De arresto De Pablo Del apóstol Pablo Entraña Una cierta Ambigüedad De un lado Se afirma Que este Se encontraba Vigilado En una casa En particular Por un custodio Y por otro Se afirma Más adelante Que Pablo Gozaba De cierta Autonomía Para realizar Sus tareas Pastorales Entonces Pablo Este El El Ocasiona Esa Esta Este viaje Con Con cierta esperanza Para encontrarse Con Con los cristianos En Roma Pablo Entre sus proyectos Que luego Nosotros lo veremos Estaba la La idea De De poder Viajar A España Y dirigirse De manera especial Al occidente Que Con discípulos Que se pudiesen Formar En las comunidades De Roma Y de allí Partir para Para esta ciudad Era su Proyección De viaje Esto lo Encontramos En la Carta De los romanos En el capítulo 15 Encontramos Nosotros Esa Proyección De viaje De Pablo Este Pablo Llega A Roma Vemos En Algunas Teorías Que Pablo Este Tenía facilidad Para hacer Tareas apostólicas Y Es probable En otras Llega Simplemente A ser Encerrado En una casa Y ser Vigilado Por Por Alguien Porque Pablo Viaja A Roma Viaja En primer lugar Por el deseo De evangelización Que tenía Pero también Recordemos Que él había En Jerusalén Había Apelado Hay un discurso Bastante Dos Al menos Bellísimos De Pablo Donde Frente al Procurador Romano Y Él Dice Que Él había Apela A Roma Para ser Juzgado Ninguno De los De los De las Autoridades Romanas Veían En él Este Ni el Tetrarca Ni el Gobernador En Jerusalén De Roma Veían Ciertas Acusaciones De las cuales Le hacían Los judíos Para juzgarlo Pero como Pablo Había apelado Por su Condición De romano Había apelado A Roma Ellos Respetaban Esa decisión Y deseaban Que el Juicio Se le Llevara En Roma Por eso Nosotros Vemos a Pablo Un Un tiempo En Roma De poder Encontrarse Con las Comunidades De poder Tener Encuentro Con los Suyos Con los Cristianos Hasta que Luego Viene Su proceso En Roma Que sufre El proceso De Decapitación Como ya Lo vimos En 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 Primeras Lecciones Del Curso Entonces Así Nosotros Podemos Cerrar Un ciclo De Viajes Misionero Narrados Por San Lucas Todos Estos Viajes Que hemos Dedicado Estos Días Son Narrados Por San Lucas Nosotros Hemos Dicho Que La Narración De Lucas Pues Si Se ve Bastante Interesante Bastante Entretenida Pero Este Nosotros Necesitamos Compararlas Con La Narración Que Hace El Mismo San Pablo De Sus Viajes Hasta Ahora Tenemos Solo La Visión De Lucas Pero Nos Falta También La Visión De San Pablo De San Pablo Y Al Final Haremos Una Una Comparación Entre La Pluma De Lucas Y La Pluma De San Pablo Que Este En Qué Cosas Se Semejan Y En Qué Cosas Se Se Diferencian Este Recordemos Que Hemos Tomado Esta Metodología Porque Es Fácil Narrar Los Viajes Pero También Es Importante Como Estudiosos Compararlos Comparar Lo que Dice Pablo Y Que Dice Lucas Que En Parte Se Parecen Muchísimo Pero Necesitamos Ver Esas Diferencias Y Esas Semejanzas Que Será La Última Parte De Nuestro Tema Sobre Los Viajes Con Qué Nos Quedamos De Estos Viajes En Definitiva Nos Podemos Quedar Al Menos Con Seis Lecciones Importantes Del Resumen De Los Viajes Narrados Por San Lucas Luego De Esta Experiencia De Viajes Que Hemos Tenido Yo Siento Que Después Que Uno Hace Un Viaje Pues Hace Una Reflexión Importante De De A Pie Por Decirlo Así Que Uno Va Conociendo En Las Comunidades De La Lengua También Que Se Aprende Es Diverso Conocer Una Ciudad Por Mapa Como Estar En Ella Caminarla Sentir Su Historia Sentir Su Su Vida Sentir También Su Fe Que Nos Quedamos Con Esta Con Esta Experiencia De Pablo Pienso Que Podemos Resumir Seis Pasos En Estos Lugares Porque Recordemos Que Nuestro Objetivo No Era Solamente Quedarnos En Lugares Porque Los Mapas Pues Si Hablan Muchísimo Pero Son Referencia Y Nosotros Optamos Por La Metodología De Quedarnos Con Acontecimientos Entonces Podemos Resumir Los Viajes De Pablo De La Siguiente Forma Pablo Se Dejaba Iluminar Por El Espíritu Santo En Varios Momentos Vimos Que Pablo Incluso Es Cambiado De Dirección Una Cosa Lo Que Sentía Él Lo Que Él Iba Interpretando De Las Comunidades Y Otra Cosa Era Del Espíritu Pero Pablo Fue Obediente Al Espíritu Santo Entonces Como Primera Conclusión Pablo Se Eso Eso Importante Tenerlo En Cuenta Porque A veces Pensamos Que Lo Que Nosotros Sentimos Es Inmediatamente La voz Del Espíritu Y no Se Necesita Tiempo Se Necesita Meditación Se Necesita Recogimiento Se Necesita Escuchar La voz De Dios Y Pablo Lo Supo Hacer Y Lucas Lo Hace Resaltar Porque Si No Quedara Como El Pasaje Como Algo Muy El Protagonista O Donde El Protagonista Es Pablo Y No Aquí No Está Diciendo Pablo Se Dejaba Guiar Por El Espíritu Es decir Que La Obra Misionera Que Desarrolló Pablo Con Sus Viajes Es Una Obra De Dios Es Una Obra Del Espíritu En Segundo Lugar Pablo Entraba A Los Lugares Donde Llegaba Eso Nos Hace Sentir Que Pablo Se Hace Uno Con Los Demás Pablo Vive De La Historia De Los Demás Entra En Los Problemas En Las Alegrías Incluso En El Trabajo De Los Demás Entonces Pablo No Predicaba De Las Afueras De Las Ciudades O No No Enviaba Sus Cartas Antes De Ir No Pablo Entra A La Comunidad Llegaba A La Comunidad Donde Estaba Y Eso Le Hace Conocedor De Luego Si Es Que Él Va Escribir Una Carta Después De Lo Que Encontró Hace Una Reflexión Profunda Y Aunque No La Escribe En La Misma Ciudad Él La Hace Saber Desde Otras Ciudades Y La Hace Llegar Una Tercera Conclusión Pablo Predicaba El Evangelio Nosotros Vemos En Las Claves De Pablo Está Se Resume Lo Que La Iglesia Luego Toma Como El Kerima Que Cristo Tuvo Una Pasión Murió Y Resucitó Y Pablo Siempre Va Predicar Que La Nueva Ley En El Señor Se Llama El Amor Que Cristo Resucitó Y Que Si No Hubiese Sido Por El Efecto De La Resurrección O Por La Realidad Viva La Resurrección Vana Sería Nuestra Fe No Tendríamos Una Razón De Poder Creer En Un Cristo Muerto Sino Al Contrario Nuestra Fe Se Basa En La Resurrección En Un Cristo Que Resucitó Es decir Un Cristo Que Es Capaz De Contemplar La Resurrección Una Fe Que Es Capaz De Contemplar La Resurrección Por Eso En Algunos Pasajes Monseñor Mario Cistó Lo Del Verbo Aparecer Y Es Aquí Donde Radica La Fuerza De Dios De Aparecerse Por Eso Creemos En Un Cristo Resucitado Nuestra Fe Tiene La Potestad O Tiene La Gracia De Poder Contemplar Al Cristo Resucitado Por Eso Es Que Pablo Va A Decir Nuestra Fe Está Basada En La Resurrección Y Ese Es El Centro De Su Predicación Otra Característica Una Cuarta Característica Es Que Pablo Hacía Disípulos Si Pablo Desde Un Momento Nosotros Lo Conocemos No Está Solo Pablo Está Acompañado De Amigos De Personas Que Quieren Seguir El Evangelio De Personas Que Le Acompañan En La Misión De Personas Que Incluso Le Acompañan En La Escritura Y De Personas Que Le Ayudan En La Misión Con La Posibilidad De Ser Enviados Y Encargados De Una Misión Ahí Tenemos Su Fiel Amigo Timoteo Tito También Lo Va Acompañar Bastante Este Matrimonio De Aquila Y Priscila Luego Lidia Que Se Van A Convertir En Esos Disípulos Si No Le Acompañan En La Misión Se Convienten Disípulos De Oración También Pablo No Es Un Hombre Que Trabaja Solo Pablo Crea Disípulos Y Hace Hace Posible Una Realidad Evangelizadora Que Se Extiendan Por Para Los Demás Una Quinta Conclusión Es Que Pablo Establecía La Iglesia Pablo No Iba A Establecer Una Escuela Paulina Donde Quedara Su Nombre No Pablo Es El Hombre De La Comunidad Eclesial Entonces Pablo Donde Donde Llegaba Y Entraba Estableciera La Iglesia La Iglesia Del Señor Entonces No Era Su Propa Iglesia Y Esto Lo Hace Sentir Porque Pablo Incluso Encontrando Semillas Del Evangelio En Ciertas Comunidades Pablo Eso Apoya Esa Iniciativa Y Se Funda Una Iglesia Este Y Eso Hace Que La Riqueza De Pablo Se Mantenga Viva Porque No La Iglesia No Se Reúne En Torno A Pablo Sino En Torno A Jesucristo En Torno Al Señor Y Eso Es Lo Que Nosotros Tenemos Aún Y Vivimos De Esta Experiencia Nuestras Comunidades Eclesiales Son En Torno A Jesucristo En Torno Al Misterio Salvífico De Jesucristo De La Pasión De La Muerte Y De La Resurrección Por eso Es Importante Y Muy Clave Que Para Entender La Experiencia Eclesial De Fe Tenemos Que Conocer Bien A Jesucristo Una Verdadera Cristología Es decir Un Verdadero Conocimiento De Jesucristo Nos Va A Desembocar Conclusión Pablo Dejaba Encargados En La Comunidad Haciendo Lo Mismo Que Hacía Es Importante De Aquí Pablo Tenía Esa Sensibilidad Que Pudiésemos Decir Sabía Que Él No Podía Continuar Las Tareas Pero Colocaba Un Encargado De Modo Que Este Pudiese Acompañar La Comunidad Pudiese Animarla Pudiese Celebrar Celebrar El Misterio De La Eucaristía Pudiese Narrar Lo Importante De hecho Pablo Uno Va A Escribir En La Carta De Los Corintios Pasajes Que Son Para Nosotros Riquísimos Y Que Son Fuente Importante Para La Eucaristía De hecho Los Primeros Testimonios Eucarísticos O Las Bíblicas Mejor Dicho Del Sacramento De Eucaristía Nos La Va A Pablo Y Es Por Eso Acompañaran Esta Experiencia De Fe En Las Comunidades Entonces Pablo En Definitiva Es Un Hombre De Iglesia Un Hombre De Cristo Un Hombre De Que Se Dejó Guiar Y Que En Definitiva Nosotros Podemos Como Él Mismo Lo Hace Darle El Título De Apóstol Pablo Es Un Gran Apóstol Del Evangelio Que Nos Ha Dado Una Experiencia Riquísima A Través De Sus Nosotros Nos Queda Vivir La Experiencia Narrada Ahora Por Él Es Importante También Conocerla Hemos Visto La Experiencia De Lucas Pero Ahora Entramos Una Nueva Dinámica Sería Fácil Muy Fácil Para El Curso Pues Tener El Conocimiento De Los Viajes Simplemente De La Visión De Trar Una Dinámica Donde Podamos Comparar Estas Experiencias Se Nos Ha Pedido Estudiar Y Esto Pues Esto Hacemos Esto Ha Sido Una De Las Iniciativas De Monseñor Mario Poder Entrar En Los Textos De San Pablo Pues Entremos También Con Cierta Curiosidad Intelectual Que Podamos Nosotros Comparar Y Sacar Conclusiones Que Estos Viajes Bien Sea Narrados Por Lucas O Narrados Por San Pablo Dejan Unas Enseñanzas Impresionantes De Evangelización De Fe Y Sobre Todo De Una Vivencia Eclesial Que Dios Nos Bendiga Y Que San Pablo Interceda Por Nosotros En Esta Experiencia De Fe Nos Esperamos A La Próxima Lección Donde Es Pablo Mismo Quien Nos Cuenta Su Propio Viaje Narrado Por Su Propia Pluma Que Dios Nos Bendiga Les Recordamos Los Medios De Comunicación Por Las Cuales Nosotros Hacemos Llegar Nuestras Material Y También Recibimos Sus Materiales www. Dios San Cristóbal Punto Online Intropablo Arroba Gmail Punto Con Y Si Usted Quiere Ya Comenzar Ser Parte De Los Predicadores De Cristo Pero En Un Nuevo Areopago Llamado Whatsapp Decimos Anotamos Este Número Enviando Un Mensaje Usted Se Hace Propagador Del Evangelio En Los Nuevos Aerópagos Del Mundo 0424 784 7202 Repito 0424 784 7202 Esperamos Sus Mensajes Y Que Dios Nos Bendiga Hasta La Próxima Curso Introducción A Los Escritos De San Pablo Acceda A Todo El Material De Las Lecciones En www. Dioses Y De San Cristóbal Punto Online Para Más Información Escríbanos Al Correo Electrónico Intropablo Arroba 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 Gmail Punto Con